Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo otro tutorial de cómo agregar un char a un muggen. Bueno, lo primero que tendremos que hacer obviamente es descargar un char. Una vez descargado, lo vamos a mover a nuestra carpeta de chars. Yo ya lo había movido. Aquí está. Una vez puesto aquí la carpeta de chars, vamos a copiar su nombre. Ah, una cosa que tienen que saber. A ver, cuando descarguen chars a veces les van a salir una carpeta así. En caso de que no les salga. Por ejemplo, a mí me salió así primero. Van a tener que crear una nueva carpeta y agregar todo lo que había en ella. Todo esto, agregarlo a esa carpeta. Bueno. Después, nos vamos a data. Y abrimos el select. El select. Con el blog de notas. Yo ya lo tenía abierto. Después de eso, cuando se nos abra, nos vamos a ir un poquito abajito. Aquí donde dice insert your characters below. Vamos a poner el nombre de nuestro personaje en el espacio que tengamos. Si ustedes tienen un mugen así con muchos cuadros o algo así para los personajes, les va a salir algo así como... Blanco. O algo así. Yo ya no tengo espacios porque yo me los gasté todos. Ya tengo el mugen lleno. Pero yo voy a reemplazar el cuadro de un personaje para poner este nuevo. Y listo. Después de haberlo puesto, lo guardamos y listo. Ponemos el mugen y ahí va a aparecer ese personaje. Ahí donde la dejé. Y bueno, ese fue todo el video. Gracias por verlo. Me despido. Adiós. Espero que les haya servido.